Así queda siempre el museo cuando vienen los niños que juegan con las cosas, tiran los muñecos. Pero es parte del trabajo con los niños de la memoria histórica del territorio. Ya vamos a hacer la parte superior donde están allá también tocando las cosas, jugando. Pueden tocar las cosas, jugar con ellas, no hay ninguna restricción. Gracias.